Para promover la mayor presencia de las mujeres en la vida política de México, hemos tenido una serie de reformas para cuotas de género. Hemos pasado de 30 a 70, 60 a 40 y hoy tenemos paridad. Eso significa que la mitad de hombres y la mitad de mujeres tienen que competir como candidatos de los partidos. Para hablar sobre este tema, su importancia y su relevancia, tenemos hoy a Dunia Ludlov, que es secretaria general del Instituto de Capacitación Política del PRI. Dunia, gracias por acompañarnos. ¿Por qué es importante la paridad de género más allá de que las mujeres deben tener los mismos derechos? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a la gente que nos ve. Y yo creo que sí es muy importante, sobre todo cuando tú ves la cronología de cómo ha venido avanzando el tema de las políticas públicas y de las reformas a favor de las mujeres. Antes de incluso, a partir de la década de los 50, empezamos por poder votar. Pero hay un gran salto, de hecho, cuando me estaba preparando para el programa, hay un gran salto entre cuando no había las cuotas y que se implementaron las cuotas por primera vez. Si no se hubieran dado las cuotas por primera vez, quizá las mujeres todavía tendríamos participación en el Congreso Federal y en los congresos locales del 13, 12 por ciento. Y ahorita ya estamos hablando de un 42 por ciento. Pero no nada más eso, hay un gran salto entre las primeras cuotas por primera vez, que fue en 1993, que se habló de este 30-70, que más que una obligación, era una recomendación a los partidos políticos y a la siguiente, que ya se convirtió en una obligación, pasó de una participación de las mujeres entre un 11 y 13 por ciento en el Congreso Federal a un 24 por ciento justo por la existencia de esa cuota. No, yo no tengo duda de que la... pasamos de 30-70 a 60-40 y hoy 50-50. Hace pocos años estábamos en 60-40. Es una de las cuotas más progresistas que hay en el mundo. Y sin embargo, de repente, el presidente Peña Nieto propone 50-50. Yo nunca vi marchas de mujeres diciendo que había una violación a sus derechos a ser votadas. Es decir, estábamos ya en una ruta bastante progresista y de repente se mete la paridad. Mi pregunta es, ¿el propósito es tener muchas mujeres legisladoras o el propósito es que tengamos buenas políticas de equidad de género en la fábrica, en la escuela, en las calles? Porque yo no estoy seguro que muchas mujeres diputadas signifique buena política de igualdad en el mundo real. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que para poder empezar a hacer políticas públicas que ya se vea en el impacto de los ciudadanos en sus casas, en las fábricas. Aquí vivimos en un país en donde el sustento de los hogares depende completamente de las mujeres, ¿no? Sí. Pero para que se empiecen a dar esas políticas públicas a favor de las mujeres, pues, ¿qué tiene que suceder? Que también mujeres estén dentro de la toma de decisiones para poder propiciar esas políticas públicas. También hay que pensar que estamos en un país que tiene una cultura machista muy arraigada. Y bajo esa cultura machista muy arraigada es muy poco probable que estas políticas públicas sean progresistas. Pero no estoy seguro de que muchas mujeres significan mejor política. Francia o los Estados Unidos tienen representación femenina como del 23, 25 por ciento. Y son países súper progresistas en temas de género. El género ya no es un tema, ese es su progresismo. Y en cambio México tiene más del 40 por ciento ya de presencia de mujeres y sin embargo hay mucho machismo. Es decir, muchas legisladoras no significa buena política pública necesariamente. Sí, pero aquí hay un factor que es muy importante. Más del 40 por ciento, como acabas de decir, 42 por ciento en el Congreso Federal, pero no gobernando, ¿eh? Ok. Apenas tenemos la primera gobernadora de 32. Y si vamos y analizamos en los presidentes municipales, estamos en situaciones en las que apenas llegamos al 20 por ciento en ciertos estados. Y en otros, cero porcentaje. Entonces, realmente la construcción de políticas públicas que lleguen al ciudadano no se dan tanto a partir de leyes, porque de leyes este país está lleno hasta por todos lados, ¿no? Sino se data a partir de las políticas públicas que hace el gobierno ejecutivo. En la legislatura que está por terminar, las mujeres ocupan el 41.4 por ciento de las curules y presiden solo el 27.2 por ciento de las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados. En el Senado, ocupan el 33.6 por ciento de las curules y presiden el 30.7 por ciento de las comisiones ordinarias. A finales de 2014, solo 175 de los 2.445 municipios eran gobernados por mujeres, lo que representó apenas el 7.16 por ciento global de las presidencias femeninas. Al mismo tiempo, no había mujeres al frente de gobiernos estatales. En los últimos 12 años, solo 100 mujeres han sido diputadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esto representa un 30 por ciento del total de legisladores que han pasado por esa Cámara. La idea que hay detrás de las cuotas para las mujeres es que, por ser mujeres, los hombres las marginan y no les dan la oportunidad que deberían de tener en condiciones normales. Y como eso no se da de manera natural, entonces se ponen las cuotas. Pero puede ocurrir lo inverso. Es decir, que en un momento dado, a partir de méritos, de trayectoria, de preparación, podría haber más hombres, aunque eso sea a su vez una cuestión estructural, pero por cumplir las cuotas, dejan a hombres fuera que podrían tener mejores calificaciones y meten mujeres aunque tengan menos calificaciones. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, ese es un tema muy interesante. Y aquí déjenme recordar una anécdota de la senadora Lucero Saldaña, que es justamente una de las personas que incentivó la reforma de 50-50 y buscó la firma de sus compañeras legisladoras. Y muchas de las compañeras legisladoras en el curso nos comentó que dijeron, a ver, tú realmente, Lucero, piensas que aquí en el Senado, por el tema de las cuotas, todas las mujeres que estamos aquí nos merecemos estar aquí. Y la respuesta de ella fue, a ver, tú consideras sinceramente que de todos los hombres que están aquí en el Senado, todos los hombres que están aquí se merecen estar ahí, también hay muchos hombres que son hijos de él, también hay muchos hombres que son sobrinos de él, también hay muchos hombres que están en esa misma situación. No, es que el tema es que esto no debe ser un criterio, ser hijo de alguien al margen de ser hombre o mujer, ¿no? Completamente de acuerdo. Y las acciones afirmativas justamente lo que buscan es cerrar esa frecha que ha habido entre hombres y mujeres para que ahora nosotros tengamos oportunidades para emparejarnos. Cualquier acción afirmativa es temporal, no puede quedarse permanentemente porque entonces ahí sí entramos en un círculo perverso. En este proceso electoral, en el de Chiapas de hace algunos días y en el del 7 de junio y en 2012, hubo muchos hombres con méritos que habían incluso ganado elecciones internas democráticamente en algunos partidos, sobre todo el PRI, y que fueron y los bajaron. Pero a mí eso me preocupa porque hay un derecho político adquirido, oye, yo compití, tengo experiencia, los que son los que tienen mérito y los bajan. Y luego les dicen, ¿a qué imponemos? Y hay muchos casos que tú sabes donde ponen a la hermana, a la mamá, a la novia. Entonces, creo que en este periodo de tránsito intermedio hay un proceso incluso de degradación del género. Y también te puedo decir que hay muchas mujeres con mérito que tenían derecho a participar en distritos mucho más competitivos y sin embargo las bajaron para poner a los hombres. No, pues eso está muy mal. Ese es un tema que pasa, ¿sabes? Y que sí, que es lamentable que de pronto una cuota pase esta situación. Pero si no, no habría realmente participación. A ver, Donia, a lo mejor el tema es el ritmo. Si en el 2007 se estableció una cuota 60-40, que reitero, yo creo que las mujeres son las más competentes en el mercado laboral. Yo creo que son súper buenas. Yo lo único que digo es que el género no debe ser un tema. Yo eso es lo que creo. Pero bueno, entiendo que la política afirmativa es importante temporalmente. Teníamos 60-40 en 2007. Ni siquiera habíamos visto su efecto global. Se presentó una iniciativa de 50-50. ¿Era necesario ahora? Y que realmente, si tú notas, el efecto del 50-50 no fue realmente significativo. Subió en un punto porcentual entre la legislatura que va a ser clasaliente y la nueva que va a entrar. Pero hay un punto aquí que es muy relevante, que es hacer las cosas bien. Quizá desde el principio, si hubiéramos entrado con este 30-70 y desde como país hubiéramos entrado en esta lógica de paridad, de dar oportunidad a las mujeres, de igualdad, etc., no hubiéramos tenido que llegar a este 50-50. Pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque muchos partidos políticos no cumplieron con la norma. Y porque quienes le cumplieron encontraron la manera de darles la vuelta y ahí tuvimos las juanitas y ahí tuvimos no sé qué. El tema es ese, que de pronto nosotros ponemos las cuotas y en este caso en específico, así como en muchos otros, se encuentra la manera de darle la vuelta y no llegar al fin último. ¿Qué cuál es? Que las mujeres tengamos más participación en política. No, no. El tema es que el género no sea un issue, que no sea un tema. Ese es el asunto. Ahora es un tema. Pero eso debe ser. El tema es que el género no sea un... Claro. Ni una ventaja, ni una desventaja, seas hombre o seas mujer en tu vida laboral. Completamente. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Que no haya desigualdad entre géneros ni de cualquier... Ni entre preferencias sexuales. Ni en contra de los hombres porque luego vamos a tener que hacer un cártel. De manera espontánea hasta ahorita no se ha dado. Pero de manera espontánea hasta ahorita no se ha dado y entonces tenemos que hacer reforma tras reforma tras reforma para llegar a ese camino. Cuando realmente si desde el primer momento nosotros hubiéramos hecho las cosas como las teníamos que hacer, quizá ahorita no estaríamos hablando de ese 50-50. Este 2015 se dio un aumento en la cantidad de diputadas, ya que habrá 208, lo que equivale a 41.6% de la Cámara, cuando en 2009 fueron apenas el 28%. Guanajuato, Hidalgo, el Estado de México, Quintana Roo, Sonora y Yucatán fueron los estados en los que, en proporción, tuvieron más distritos electorales con candidatas mujeres. De nueve estados de la República Mexicana en los que se eligieron gubernaturas, en ocho hubo al menos una candidata mujer. Con el total de 12 candidatas a gobernadoras en 2015, esta es la elección donde más mujeres han participado en la búsqueda de una gubernatura. Aunque solo una resultó electa, Claudia Pavlovich, en Sonora. A ti te jugó en contra la paridad de género. Platícanos tu historia. Tú fuiste candidata a diputada local por el Distrito Federal. Fuiste la segunda candidata más votada de aquellos que no ganaron. Y en el DSF hay dos listas. Y dentro de los que no ganan, los más votados pueden ocupar una curula en la Asamblea Legislativa. ¿Es correcto? Sí, así fue. Y entonces, ¿cómo te sientes promoviendo una causa, pero que luego esa causa fue como en tu contra? ¿No es así? Sí. Platícanos. Pues, bueno, de entrada es una mala interpretación justo a las reformas de paridad. Porque es importante señalar que las acciones afirmativas son justamente porque se reconoce que en este caso un género está por debajo del otro. Entonces, implementamos acciones afirmativas que en este caso son cuotas, pues para nivelar. No significa que estemos en condiciones ya de igualdad. Significa que estamos reconociendo que dentro de la desigualdad hay que también tener criterios desiguales en cuestión de impartición de justicia, etc., para que lleguemos a la igualdad. Entonces, en el caso mío lo que pasó es que yo quedé en segundo lugar, pero me bajaron a mí para poner un nombre para cumplir el 50 y 50. Pero ni siquiera fue en el tema como está estipulado en las leyes y en las convenciones internacionales de la cremallera 1 y 1. Es decir, hombre-mujer, 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 o mujer-hombre-mujer, hombre-hombre. Pero si la paridad aplica para candidaturas, esta interpretación es incorrecta, ¿no? Sí. O sea, es paridad en las candidaturas, no en la composición final del Congreso. El tema aquí es que aquí estamos hablando de la lista de representación proporcional. Y en la lista de representación proporcional también se pide la paridad. Entonces, en vez de que quedara hombre-mujer, hombre-mujer, al quedar la lista B que incluya los más votados, ¿no? Ahí hubo como una transversión y una mala interpretación de la ley porque lo que hicieron fue también tomarlo uno y uno y entonces quedaron bloques de hombre-mujer. Eso es lo que dice Luis Carlos, que ahí no tenía que haberse aplicado lo de las cuotas. Claro. Esto puede haberse impugnado, ¿no? Esto está completamente impugnado. Incluso cuando fue la resolución del Instituto, del Consejo, del Instituto Electoral del Distrito Federal, fue dividida la votación porque muchos de los consejeros, tres de los consejeros, reconocieron que era una mala interpretación de la cuestión de género. Sí, porque aplica solo a las candidaturas, no ya necesariamente. Aplica solo a las candidaturas y en el listado de representación proporcional, en todo caso, debió haber aplicado en el tema de cremallera siendo hombre-mujer, hombre-mujer, considerando las dos listas, lista A y lista B. ¿Y tú consideras que en el distrito donde competiste sí era suficientemente competitivo? Porque a veces ponen a las mujeres donde el partido ya no tiene ninguna posibilidad. Fue una elección muy competitiva. Entre los que, el primero, segundo y tercer lugar, quedamos más de dos puntos porcentuales y tan lo fue que quedé con el segundo porcentaje de votación más alto de todos los que perdimos. Ganaron tres y digamos que el quinto lugar fui yo. Donia, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y les agradecemos a ustedes también. Los esperamos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!